Te cago por mi tranquilo, por alguien super guay LOL, batería gris ¿Qué pasa Game Maníacos? Mi nombre es Manuel y estáis viendo Abrelo Game Y hoy vamos a seguir jugando con Benten Nos quedamos porque ya hemos conseguido a Libelulo Y tenemos los 10 aliens de Benten Ya está Y antes de empezar me convierto en XLR8 como siempre Y le pego los monibotes El Tornado Este nivel me recuerda a un capítulo de la serie Vale, aquí estamos Y sigo haciendo un viento como siempre Me voy a poner a XLR8 Y LOL, ¿por qué esto está volando? O sea, ¿what? Lo del anterior nivel era Era normal porque Debajo tenía un montón de rocas Que lo sujetaba Pero esto ¿What? LOL Vale, pues entonces me voy a poner aquí a material Qué chiquitito, ¿no? Ah, si quiere llegar el viento Tío, no me mientas Esto es una mentira Me lo pongo por aquí Mira, el tamaño de materia gris Cabe perfectamente por ahí Vale Materia gris Vamos por aquí Toma Toma Fuera, fuera, fuera 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 Ya está Tú también, tú también Tú también Sí, sí Tú también Tranquilo Tú también Tranquilo Tú también Tienes que salir fuera Tú también Tranquilo que Vas a ser Vas a quedarte cao por mí Tranquilo Por alguien súper guay LOL Bateria gris Me voy a poner a Actualizador O hay que salir el R8 O hay que salir el R8 ¡Ostras, tranquilo! Tranquilos Vale Vamos a quedarnos así con menú LOL Es demasiado lento ¿A qué? Que hace tiempo que no cogemos a mala hierba LOL 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 Toma Espera Me voy a poner Hay que salir el R8 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tío, de verdad ¡Cuidadito! Tú no me lances tantos rayos Y pelea Pelea con un hombre ¡Pelea! He dicho que pelees No que digas aún Tú también, tú también ¡Muy bien! ¡Se agotó! ¡Ah, vale! Tenía que esperar Aquí Un amigo LOL ¡Esto está temblando! A ver, ¿qué pasa aquí? Parecerá mejor Que coja esto ¿Qué pasa? Aquí tiene que haber una carta ¿Ves? Tome ya Tengo una cartita de eso Vale, bien Lo siento Lo siento Vale, pelea Peleíta, peleíta, peleíta Peleíta Bien Fuera Uno fuera Vale, bien Me he recuperado Toma Con unas patatas fritas Y tú Tú también fuera Tú también Tú también Y tú también Toma No, espera Espera No, ¿qué he hecho? Aquí Vale, bien Vamos, venga Adiós Adiós Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Tú también Venga, venga, venga No La leche ¿Qué ¿En qué? ¿En qué me he metido? Toma Toma Venga, venga, va Venga, va Para arriba Para arriba Pues no sé Ostras Me acabo de dar cuenta De una cosa Y no aparece El terreno Donde estábamos antes Voy a ir por aquí Seguro que hay otra carta De sumos Seguro 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 Es que es seguro Para hacerlo rápido Ya está Qué rápido Tiene que haber aquí una carta Es que estoy seguro Es que estoy seguro Si lleguen a caber una carta De sumo ¿No? Pues Qué raro ¡No! Venga, va Cuánto tarda Es un ascensor Muy tardo Muy tardo Parece que había dicho No Fuera, fuera, fuera Fuera Me he dicho que fuera Ya está Venga, va Fuera Casi me mato No, 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 no Tranquilo XLR8 Espera ¿Aquí tiene que haber algo escondido? A ver Toma Tío Oof 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 ¡Lol! ¡Uy! Dame algo de comida para recuperarme, tío. Para que me recupere. Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va! ¡Inferno! Vale, puede ser que... ¡Venga, va! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Lol! ¡Ostras! ¡Toma el juego! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, no, no! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡De verdad, estos! ¡Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, quiero! ¡Quiero diamantino, sí! Toma Ostras, creo que lo de diamantino Nunca lo habíamos visto Creo que nunca, tío Quédate ahí ya, tranquilo Tumbado en el suelo Porque si sigues, va a ser más doloroso Bien Creo que lo has comprendido de verdad Ay, Dios No, ¿qué? Vale, espérate Quita, quita, quita Listo Vamos Quita Quieres el momento No, no, no Uff Casi la lío Parda pardísima Dios Vale, bien Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa y ya está Yeah Se nos ha encontrado una carta De sumo Espera, se nos ha encontrado una carta de sumo Eso es muy extraño Venga, venga Venga, va Vamos, venga Aquí va a haber una super pelea Es que lo sabía Es que es imposible que no haya aquí Toma Ah, ya Ya, ya Soy yo Me coja Es un contra Ah, vale Esto Ataque Ataque Ah, vale Ataque Venga Venga, bien Aquí va a haber una carta Aquí va a haber una carta Ah, no Vale Solo hay una pelea Solo hay una pelea Solo hay una pelea Que no me gusta Que no me gusta nada Toma ¿De verdad quieres seguir peleando? ¿De verdad? Creo que ahí te lo pasarás mejor Adiós Uff Vale Vale, bien Hecho, bien Hecho, bien Hecho Demasiado Ups Vale Lo que siempre Suele pasar Es que En un combate Tú Tú Te tiras Así Tío O sea Estamos luchando ¿Vale? Y Y de repente Ese tío Se tira Vale Venga Va Vamos Venga Toma Toma Y Fuera Ah ¿Quieres seguir? Pues vale Adiós Vale 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 Venga Tranquilo Tranquilo Tranquilízate Diamantino Tranquilízate Tranquilízate Bien Pasa Pasa rápido Pasa rápido Pasa rápido Pero si ya estaba delante de la roca O sea What What Vamos Venga Va 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 ¿Qué? 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 Ah Espera Que si tengo diamantino normal No Matalla gris No Vamos Venga Va Oh Oh Bien Hace tiempo que no cojo aquí el R8 Toma 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 Para su casa ya Uff Espera Tengo que hacer un pequeño ajuste Toma 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 Y toma Y toma Ostras Ahora que lo pienso Nunca Hemos visto La super habilidad De materia gris O si Pero es que ya no me acuerdo Creo que si Pero es que ahora mismo Una carta Una carta de sumo Allí Lo tengo que conseguir Como sea O si ya hemos visto La habilidad De materia gris No me acuerdo Pero en un combate Ahora mismo Lo vamos a utilizar Cuando salga un combate Parece que no vamos a ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto es una pelea? Déjate de bromas Espera Voy a elegir Alguien tan fuerte Como cuatro brazos Déjate de brumitas Déjate de bromas Brumitas ¡Sí! ¿Quién? ¿Quién es preparado a efectos? ¡Oh, mira! ¡Genial! Mi suceso indica que una ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Amigo! ¡Toma! Un brazo menos Toma Toma No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes No, tío What? I would buzz to my prowess But weatherheads do not buzz Vale, vale, vale No, 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 no No hagas, no hagas Eso muere, que eso muere Eso no tiene pinta de ser muy bueno Y eso Y eso Y eso No, para allá, para allá, para allá Loll Ya le queda poco Ya le queda muy poco Ya le queda muy poco Loll ¿Qué dices? ¿Qué dices, lombrices? ¿Qué dices? Eso no tiene buena pinta Ni esto tampoco Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Venga, va Venga, va Vale, que sí, que muy bien Que lo lanzas solo para allá Vale, y te pego Muchas Muy ricas Muy ricas Solo piensa en eso Pero estoy vendiendo muchas leches Y demasiado ricas Y por eso te estoy dejando A muy poco de vida No Bien, bien, bien Ostras, una cosa ¿Puedo utilizar mi superpoder aquí? Claro que no Pero no Este es un Terminator gigante Loll ¿Aquí otro? ¿Aquí otro por medio? Vale, sí Vale, sí Vale, sí O sea, parece que solo este tío sabe mirar para el frente Ya está Ya está Por fin Terminator Ya está Bien Loll y yo estaba diciendo que no me sentía y yo estaba diciendo que me sentías esto y no hay nada que podemos hacer para que te deshacen, ¿no? no bien, estabas diciendo ¿dónde estaba? oh sí, yo estaba diciendo que te sentías esto y él estaba diciendo bueno Game Maníacos ya lo vamos a dejar por hoy y creo que este va a ser el capítulo final porque sin darme yo cuenta este es el último están saliendo los créditos ahora y bueno, ya sabéis si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal que es gratis, hasta otra, adiós y y y y y